Hola, bienvenida, bienvenido a otro blog de expresión sin editar. Ay Dios. Hoy es un día diferente, porque hoy no está Sebastián y se siente raro. Hoy empezó su, es su primer día de escuela y quiero hablar de eso. De la escuela, de mis... Lo que siento sobre la escuela, porque es algo así, pues no soy tan fan del sistema de la escuela. Pero quería que Sebastián, pues en mí, yo no quería que fuera a la escuela. Y él tampoco quería ir a la escuela. Pero mi esposo, así pues él decía que pues sí, que como no voy a ir a la escuela y no sé qué. Y hasta nos peleamos por eso. Pero dije, lo voy a dejar elegir a Sebastián, que él decida si quiere ir o no quiere ir. Porque mi alternativa era, pues estaba aprendiendo mucho sobre esto que se llama unschooling, que es una forma natural de aprender, que para mí tiene más sentido. Y siento que pues es de la forma de que cada quien aprende diferente, cada quien tiene su tiempo diferente y las escuelas son como muy estructuradas, mucha disciplina. Y siento que te condicionan a, pues a no ser tú, a desconectarte de tus ritmos naturales. Y yo me acuerdo de mi experiencia de cuando estaba chiquita, pues de la escuela. A mí no me gustó la escuela. Para mí no, la escuela no es para mí. Y ahora que me entiendo cómo soy, así pues, de mi alma y cómo es, así pues, cómo, pues mi ser humano y mi parte de la alma, pues mi alma, mi parte de la alma. Pues yo toda. Cómo funcionó el sistema de la escuela no es para mí. Así que para mí fue como un contraste, que pues el contraste te ayuda a expandir y pues escojo verlo de esa forma, pues, pero no era para mí porque en primero el estar sentada a mí por mucho tiempo no me hace bien en mi cuerpo. Pues me estriño, así pues se me inflama mucho el estómago. No me siento bien para mi salud. Sé que no es bueno estar sentada por mucho tiempo y en la escuela me hace sentar mucho tiempo y ahora entiendo por qué me sentía, no me sentía tan bien, tan bien cuando estaba en la escuela. Pero bueno, pero cada quien es diferente. Puede que algunos sí, ese tipo, si les, si haya personas así que se beneficien de eso, pues, de ese sistema que les digan qué hacer y así. Y Sebastián, pues, aprendí sobre su diseño humano, sobre su alma, pues, y su energy center, su centro energético, porque esa es una de las cosas, algo que aprendí hace algunos meses. Entonces, cada quien tiene su, porque todos somos energía de Dios, pues, de la fuente, del universo, como lo quieras llamar, que la palabra Dios, hay mucha confusión, que bueno, a veces a veces dice que no se usa. La palabra Dios, la palabra amor, tiene muchas, que la gente hace bolas, que no sabe realmente qué es. Pero el punto que quería hacer es que aprendí de que la libertad y la independencia, es el número 7 que es eso, que la libertad y la independencia es muy importante. Entonces, siento que a veces las escuelas pueden que no nos hagan sentir así. A mí no me sentía a sentir libre ni independiente. Yo misma me hice así, independiente y libre, pues, en ese sistema, pues, intenté la mejor forma para mí. Y yo aprendía mejor en mi casa. Siempre he aprendido más yo sola, que ni que me estén enseñando. Para mí aprender es aplicar. Así, pues, aplico y bueno, ese es otro tema. No es sobre mí necesariamente, de la escuela de ahorita, pues, pero... Para que entiendan que, pues, a veces una de las cosas se siente esa incomodidad, porque, pues, uno lo pone en uno mismo. Y, pues, yo no quería imponer mi experiencia a él. Quiero que él tome sus propias decisiones, pues, que tenga su propia vida y que no... Porque a mí no me funcionó, quiero decir que no, pero vaya a funcionar a él. Pero quiero que tenga la experiencia y que él decida. Si le gusta o no le gusta. Y ahora, yo quería que lo dejara solo. Me decía que estaba muy chiquito, para que lo dejara solo. Gracias, mamá. Ay, qué niña. ¿Qué es, baby? Pega el gato. Ay, está aquí. ¿Ya empezó a gatillar? ¿Ya empezó a gatillar? No te ponga nada en la boca, please. Y bueno. A ver cómo le va hoy. Espero que, aunque sea, que se haga... Porque así, pues, de su diseño humano, sé que su perfil es 5-1. Yo sé que su perfil es como que se lleva más... Se lleva bien con la gente, pues, normalmente. Yo soy más de 1-3 que soy más de mí. Más de estar en mi propio mundo. Y el 5-1 sí puede relacionarse con más personas, pues, más fácilmente. Entonces, no sé. Y también lo veo como de que... Su propósito es de... ¿Cómo se llama? De interrumpir, ¿no? De distracción. Que ayuda a distraer a las personas para que se recuerden de su alegría. Y a veces, así, siento que en los sistemas, así, están muy enfocados que en lo académico, que en ser perfectos en sí. Aunque no lo vean así. Y como que de lo bien y mal, y de que... Mucha competencia. Así bien. Si no lo ponen así, pero hay mucha como competencia. Así sea, la mente, eso quiere hacer, pues, de que... De que de los grados, y que de que quién está más alto, y así. Pero cada quien lo... Pero siento que a mí eso no... Es lo que no me gusta, pues, pero... Sabiendo lo que sé, lo tengo que enfocar en lo que... Pues, estar consciente de lo que no me gusta, pero enfocarme en lo que... En la oportunidad, pues... Y hablando, así pues, de la oportunidad. Me acordé, pues, hablando de sistemas y todo esto, pues... Otra cosa de que aprendí de mi origen de alma, que es arturiano. Que los arturianos, por eso, tenemos problemas con los sistemas. Pues, no nos... Como que no hay mucha lógica, pues, en... Tener sistemas que nos hacen... Pues, no sé. Siento que nos hacen... Decir menos. Puede que no se siente... No se siente... Pues, como que... No... No desconecta de quién somos en sí. Déjame poner en forma simple. Mi amor, no me rayes mis... Mis... Que apenas escribí mis cosas. Aquí, en lo que no haya escrito nada. Pero así, pues, eso de ser arturianos, pues, son como... Somos los que... Somos, en sí, lógicos, pero lógicos en una forma divina. Pues, no de... Lógico de... De... ¿Qué hacemos de qué? Así de parte humana, de que solamente ves... Lo que... Pues, límites en sí. Pues, de que una perspectiva muy limitada. Sino que ver lo lógico en forma... ¡Uy, papo! Expansiva en sí, de... De la perspectiva de tu alma. Bueno, pero el punto quiere decir que... No hay... En sí, no veo mucha lógica en esos sistemas. Pues, veo por qué se hacen, pero los veo con más como control. Que ni de... De ayudarnos a crecer. Como... Como humanos. Como seres divinos. Pero eso de los acturianos, pues, nuestra parte que no es tan... Que podemos caer. Es de solamente decir que esos sistemas son estúpidos. Y que toda la gente también está... En vez de revolucionar esos sistemas y hacerlos mejor. Solo que yo quiero... Pues... Hacer. Como que así revolucionar la forma de hacer las cosas. Pero primero empieza conmigo. Pues, siendo el ejemplo. Pues, vivir mis propios valores. Y mi valor es como... La libertad, pues. En número uno. Y... Y pues, darle esa libertad de escoger, Sebastián. Y si no le gusta. Si siento que no... Pues, no le está ayudando de alguna forma. Pues, ya hay alternativas. Y ya si no le gusta a mi esposo, pues, no... Sé que no nos puede controlar, pues. Porque yo sé que él quiere lo mejor para nosotros. En su core, pues. Solamente también. Porque siente que la escuela es como se tiene que hacer. Porque, pues, así nos hacen pensar de que es la única forma de que podemos aprender y pertenecer a la sociedad y esas cosas. Pero no, necesariamente. Y siento que siempre tenemos que ver diferentes alternativas. Y escoger la que esté más alineada con nosotros. No... Así, pues, verlo de esa perspectiva. Porque yo me he tenido que abrir, como... No caer en eso de que solamente lo natural o lo así es lo bueno. Porque aprendí eso de mi cesárea. Pues, de que yo quería un parto súper natural. Y terminé con cesárea de los tres. Pero aprendí, pues, de que... De que no hay malo, bueno o malo. Sino que es que está alineado y que no está alineado. Y que cuando estamos alineados, que estamos conectados con nuestro poder... Todo así, pues, sale bien. Y estando en la vibración de quién somos realmente, atraemos lo mejor de las personas. Como así, pues, de las... Así que me pasó en mi experiencia de los partos. Me tocaron enfermeras súper amables. Así, pues, y... Y veo más en el mundo, pues, como... Como ya están más conscientes. Es como que... No sé si... Pues, porque yo naturalmente estoy más consciente. Atraigo personas que están más conscientes. Y en la escuela, así pues, quiero creer que... Que ya hay más conciencia en la escuela. Y que... Que les está enseñando cosas que los van a ayudar realmente. Y no solamente enfocarse en lo académico. Y que... En los grados. Sino que vean lo holístico, pues, de la persona completa. Y no solamente... Enfocarse, pues, en... En verse bien como escuela. Sino que realmente les importa el bienestar de los niños. Y sí, quería compartir esa perspectiva. Porque me sentía como que necesitaba expresarme. Porque... Pues, cuando hay cambios grandes en mi vida, pues... El escucharme. Pues, el hablar. Sacarlo de mí. Compartirlo. Que es la forma de que enseño. Me ayuda, pues, a sentirme mejor. Sentirme más alineada. Más centrada. Y no solamente quedarme con todo yo ahí. Porque sé que quedándome todo ahí me afecta a mi salud. Mis emociones. Sí, sí. O sea, quería compartir esa perspectiva con ustedes. Y sí. Ya después les cuento cómo les fue a Sebastián. Y que... Si se va a seguir en la escuela. No te me vas a caer nada más. Y... Y sí. Que sí. Para... Para esto. De las escuelas. Alguien me acuerdo que hace tiempo decía que yo iba a crear un nuevo sistema. De escuela. Y hay una de las personas que sigo. Que... Que es... Una... Christis también. Que enseña todo esto. De... Pues, estas cosas que enseño. De... De conciencia. Pues, ella... Tiene... Como que está... Tiene un fondo, pues, para crear un nuevo sistema de la escuela. Para que sabe que se necesita. En el mundo. Una forma diferente de enseñanza. ¡Miau! ¡Gokko! Que no. Esperen. No, bebé. Ya. Es que... Palma. Tendrá. Yendo para allá muy lejos. Pero sí. Ya lo voy a dejar así. Para que no sea tan largo el video. Porque ya es persona que tenía que expresar. Y sí. Ya veremos. Ya veremos. Es que sí, Salma. Tú, Alía. Aquí está Alía conmigo. Y Salma. ¡Papi! Bueno, pues. Nos vemos en otro video. Tienes que iría a la cara. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!